Juntos en el otoño, año y el sol, los teres en el violando se muere. A guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero a mí que me importa, con esta separación, si somos dos rodas de llanto dentro de la misma canción. Juntos en el otoño, los teres en el otoño, los teres en el otoño, Somos los seres del mundo y a dónde se mueren Para acordar en secreto lo mucho que quise ver Pero a mí que me importa la vida Con esta celebración Si somos dos piotas de llanto Te pido de la misma canción Nada más que esos somos Nada, pero claro, nada Que nada ¡Gracias!